Queridísimos amigos, bienvenidos a una edición más de La Cueva con Wences. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un artista internacional que viene desde Bolivia. Él nace en el año 1993 y a los 6 años comienza el amor por su música. Empieza a hacer música porque su familia tiene raíces musicales. Llega un punto en el que se cansa un poquito de toda la escena musical, de todo lo que estaba pasando en Bolivia y él decide empezar a escribir sus canciones y salir a la calle, en donde el público boliviano lo abrazó y el día de hoy tiene más de 4 millones de seguidores. Con ustedes el día de hoy, aquí en La Cueva con Wences, Luis Vega. Bienvenidos queridos amigos a un episodio más de La Cueva con Wences. Y en día tenemos un invitado excelente que viene por primera vez a la ciudad de Monterrey a promocionar su música. Con ustedes el señor Luis Vega. Un fuerte aplauso desde Bolivia, compadre. Con Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata Monterrey, cariño? Muy bien, muy rico. ¿Lo has pasado rico? Sí, sí, probando comida, visitando lugares, conociendo artistas. Y empapando un poquito más de la esencia y del alma mexicana, que es lo que necesito yo para recargar, para poder volver a mi país, para poder seguir con la gira y con la presentación. ¿Eres compositor también, compadre? Sí. El productor, te metes en todo, ¿no? Sí, sí, la pandemia nos obligó a aprender de todo. Entonces, fue un tiempo para prepararme mejor, para capacitarme más, tanto en producción como en ejecución de instrumentos, para aprender. He leído bastante, entonces me ayudó mucho con el tema de la composición. Y ya cuando estaba acabando la pandemia, decidí empezar a escribir mis propias canciones, porque yo le he tirado como 15 años haciendo covers. Ok. Entonces, y en mi país, el 95% de los artistas hace covers. Ok, ok. O eso hizo... O... ¿Te pensé que hacer algo diferente? O sigo haciendo lo mismo y sigo en el lugar donde estoy, o arriesgo todo. Y me pongo ahí y apuesto por mis canciones. Y así fue, y gracias a Dios. Le agarras más amor, ¿no, cariño? Sí, como para ir a un hijo. ¿Qué puedo hacer a un hijo? Pero, creo que en mi caso fue mucho más difícil de lo normal, porque en mi país no hay industria, no existen disqueras, no existen sellos. ¿Cómo empezaste tú en el tema de la música? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias en la música? Mi abuelo era María Chis. Ah, qué chingón. De hecho, por eso hago regional mexicano, porque me crié con eso. Mi madre también fue cantante. De hecho, a mamá, cuando fue Vicente Fernández, la primera vez en el país, le invitaron a cantar con él. Mamá ha cantado con Yuri. Ha cantado con muchos artistas mexicanos, mamá. Y luego se retiró y se volvió cristiana. Pero mi abuelo siguió haciendo música hasta que falleció hace un par de años. Y cuando fallece, a mí me heredan sus guitarras y sus acordeones. Entonces yo quedé como en ese mundo de nostalgia durante varios meses. Y más o menos fue en ese momento, en ese proceso, que estaba intentando escribir canciones. ¿Qué edad tenías? No, yo tenía veinti... Veintiocho. Veintiocho. ¿Cuántos tenés ahora? Tres. Treinta. Entonces, y ya cuando me tocó escribir canciones, empecé a escribir en... Con los airecitos, los sonidos mexicanos. No, estoy diciendo la sangre. Ay, claro. Quizá no en la sangre, pero mi abuelo era un amante empedernido de la cultura mexicana. No, pero precisamente, como dice, hay un dicho que dice que los mexicanos nacen donde quieren. Entonces, acá ya tenemos un dicho que los mexicanos nacen donde quieren. Nuestra cultura es tan... Sí. Tan así que, pues, qué padre que tu abuelo, que tuvieras, que hayas tenido esa... Por eso te digo que lo traes en la sangre, porque al final del día, pues tu abuelo... Claro, no. Tu abuelo lo absorbió y lo traes en el ADN. En algún momento voy a hacer lo que hizo René de Calle 13, de investigar el ADN, a ver cuáles son sus raíces. Capaz que ahí tengo un porcentaje de mexicanos. Capaz, sí, compadre que... El alma ya la tenemos, el alma mexicana no la tenemos, así que... Es impresionante todo lo que está pasando con el regional mexicano, se está apoderando de la industria mundial. Prueba de eso es que, si bien estamos muy al sur, donde no... O sea, yo sé que es raro ver un boliviano quizá tan lejos de hacer regional mexicano, pero allá los artistas que son fuertes están montando también a ser africano mexicano. Qué chido. Entonces, eso es muy importante y muy bonito porque de una u otra forma, culturalmente, si bien estamos bastante lejos, pero culturalmente no es así. Somos hermanos, hermanos. Todos somos latinoamericanos. Entonces, quizá ahora le toca a la cultura mexicana apoderarse. Quizá más adelante le toque a los colombianos. En su momento capaz no toca a los bolivianos, entonces... Porque nuestro folclore es muy fuerte para nosotros, pero por alguna razón también les tenemos mucho cariño a su cultura de ustedes. Aparte tenemos muchas cosas en común. Comemos comida picante. Entonces, somos muy de la esencia de la familia. Es muy particular del mexicano, entonces... En ese sentido, creo que nos une mucho a eso. Qué padre, compadre, que tengas ese cariño por nuestro país. Y qué chido que, como te digo, que traigas tú en tu sangre la música por tu madre, por tu abuelo. ¿Cómo te dejas las guitarras? Pues ahí es donde empiezas a entrarte más, ya más en serio. ¿Antes de eso no hacías música? ¿Qué más que hacías antes? No, yo hacía música. Yo hacía covers, yo hacía música urbana. Ok, 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 ok. Música urbana, hay algo que en mi país que se llaman las orquestas tropicales, que hacíamos cumbia, merengue, que eran como changuitas, farafara le dicen acá, ¿no? Ok. Nos salían, qué sé yo, tocadas, fiestas para ir a amenizar y bodas, cumpleaños. Y teníamos que tocar de todo, salsa, merengue, reggaetón. Lo que le gusta a la gente. Lo que le gusta a la gente. Y es donde comienza el verdadero sacrificio, ¿no? Claro. Por siempre todo porque, claro, el 95% de los artistas allá hacen covers. Los locales, los eventos y toda la vaina son artistas de covers. Entonces... Pero tienen un límite. Sí, hay un techo, hay un techo, hay un techo y tal. Entonces, yo escribí una primera canción, un diciembre, que ese diciembre precisamente le digo a mi hermano Kevin, que hoy día es mi baterista, le digo, ¿sabes qué, hermano? Estoy cansado. Ya no quiero hacer música. Ya. Estamos trabajando, picando piedra, ganando dos pesos. Ya no quiero. Estoy cansado de creer en algo que no va a pasar. Entonces, me quiero retirar. Y mi hermano sabe hacer muebles. Vendamos muebles. Y yo soy diseñador también. Ok. Entonces, le digo, yo te manejo del todo lo que es el marketing y el diseño. Pongamos una empresa. Y vendamos muebles. Tengo un dinero ahorrado. Y me acuerdo que compramos las herramientas para hacer los muebles en diciembre. Esa misma Navidad, yo no tenía para comprarle regalos a mis hijos. Tuvimos la cena y toda la vaina, pero estaba mal. Muy mal económicamente. Y con mi pareja, yo paraba depresivo porque no me estaban saliendo las cosas y no se daba y no se daba. Y esa Navidad, me acuerdo que le reclamé a Diosito. ¿Para qué me prestaste el talento si al final no iba a pasar nada? Eso fue el 24, 25 de diciembre. 27, me llama un amigo y me dice, Luis, le encontré a mi mujer con otro tipo en el departamento. Estoy mal, hermano. Estoy tomando. Venite, vas a cantarme. Entonces, voy, cantamos. Estaban otros amigos. Al final quedamos él y yo nomás tomando cerveza. Ya me cuenta, se pone a llorar. Y yo estaba un poco tomado. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a sacar algo positivo de esto. Tu historia la vamos a hacer canción. Y te voy a escribir una canción con tu historia. Y de fondo, él puso y se repetía la canción para olvidarme de ella, de Christian Nodal. Entonces, al otro día me levanto con la idea de... Y le voy a escribir una canción a este amigo. Le voy a escribirla. Y ahí escribí una canción que se llama Me va mejor con el alcohol. Y la subimos a TikTok. Pero la subí sin pretender nada. Simplemente que grabé el proceso. O sea, la historia. Veo el proceso de cómo la escribí. Con la guitarra. TikTok. Dos, tres minutos duró la canción. A la semana tenía 100.000 nuevos seguidores. 100.000. Brotó todo. Al mes empezaron a aparecer versiones por todos lados. Salieron versiones aquí en Mazatlán. Artistas del DF. De Colombia. De República Dominicana. De Argentina. O sea. Y yo, ¿qué está pasando? Y me empezaron a hablar por Instagram. Artísticos productores. Muchos managers. Un montón de gente de todos lados. Entonces, ¿aquí está pasando algo? Voy a hacer una segunda canción. Subo la segunda canción. Se fue viral también. Y con la historia. Y le digo a la gente. No es mío, es su historia. Y empezamos a escribir canciones. Y se fue súper viral todo. Pero el tema es que, como todos hacen covers. En mi país estaban sonando las canciones. Porque yo las grabé como pude. Y las gané a YouTube. Y empezaron a sonar las canciones. Y empezaron a ponerlas en todos lados. Pero decían. No, no es de acá. Es mexicano. Y nadie me contrataba. Nadie me contrataba. Nadie. O sea, yo estaba desesperado. Entonces. Y los dueños de los eventos. Los bolichos no creían que era yo. Y no me contrataban. Entonces dije. Bueno, si no me hagan espacio para poder trabajar. Voy a tener que crear yo mi propio espacio. Entonces hice un video en TikTok. Le digo. Voy a cantar mis canciones. No voy a hacer covers. Voy a cantar mis canciones ahora adelante. Los espero en tal lugar. A tal hora. Tal día. En la calle. Con un parlante. Guitarra y un micrófono. Que quiera venir. Es gratis. Venga. A eso lo llamamos. Musical. El primero que hicimos. Llegaron como 70 personas. Bueno, entre 70 personas. Y empezamos a hacer así. En varias ciudades. En varias localidades. Empezamos a recorrer el país. El último que hicimos. Llegaron 5.000 personas. Que yo. Fue antes de venir para acá. Pero lo anunciamos dos o tres días antes. Pero en todo el país. Era como que se paralizaba la calle. Y llegaban 4.000. 5.000 personas. O sea. Empezó una fiebre tremenda. Por lo que estábamos haciendo. Y lo importante es que empezamos a hacer canciones inéditas. Y obviamente. Eso impulsó a que. Ahora todos en el país. Empezaron a hacer canciones inéditas. Que al final del día. Era eso de industria. Ah, pero qué chingón. O sea. Estás. Te abriste la cabeza a los demás, ¿no? Y ahora me lo dejó. O sea. Si él puede. Ir eso de la calle. ¿Por qué lo intentamos? Entonces todo el mundo empezó a hacer inéditas. Y al final del día. Creo que eso. Más allá de cualquier cosa. Creo que eso es lo más importante. Y creo que fue un aporte muy importante también. Para la industria musical del país. De que le picamos ese bichito. De que. ¿Por qué los artistas no empiezan a hacer inéditas? Y empezaron a hacerlo. Porque todo el día. Ahora empezaron a tener identidad cada uno. Empezaron a. Ya a hacer sus propias canciones, ¿no? Entonces. En esa parte yo. Ahora me siento muy orgulloso. Muy feliz. Y venir a México. Era como cerrar un ciclo. Porque todo era. Brother. Si haces regional mexicano. Tenés que ir a México. Hace dos años me tienen con eso. Y no se había dado la oportunidad. Por un tema de. Una de la agenda. Otro de que. Compusimos. Me da mejor con el alcohol. En diciembre del 20. Del 20-21. Y recién tuve mis primeros shows pagados. En diciembre del 20-22. Es picar piedra, ¿no? Un año entero picando piedra. Un año entero. De no tocar en ningún lado. Un año entero. Porque no quería. Tampoco regalar. Mi trabajo. Y dije. Todavía no es momento de hacer shows. Primero concentrémonos. En hacer producciones. En escribir canciones. En crear contactos. En estructurar el proyecto. Porque si vamos a hacer un proyecto. O sea. O lo hacemos. A nivel nacional. O de una vez. Lanzamos para afuera. Y lo arriesgamos todo de vuelta. Y dije. Ya arriesgamos una vez. ¿Por qué no arriesgar una segunda vez? En esa arriesgada. Por la segunda vez. Tuvimos la oportunidad. De conocer a. A BHR. A Víctor. Quien es manager del Grupo Frontera. Quien a través de redes sociales. Nos invitó. A participar de su tour. Por Latinoamérica. Estuvimos con ellos. En Chile. En Buenos Aires. En Brasil. Entonces. Eso nos abrió las puertas increíbles. Así que. Y ahora si ya empezaron a hablar. Ahora si ya se te va a bajar. Así que hicimos la primera gira nacional. Soldado total. Lleno total. Y ahora mismo. Claro. BHR nos invita para. Me dicen. Venta a Monterrey. Venta a México. Aquí vamos a hacer cosas interesantes. Y. Este momento de. Salir de este país. Y aquí andamos. Y venimos. Hicimos una producción muy bonita. Con un grupo. A quien. Les envío gran saludo. A mis queridos amigos del grupo de Parranda. Quienes vinieron desde el valle. Para poder grabar con. Qué chingón. Una canción. Está increíble. Perdona. ¿Cuándo sale? Está muy buena. Yo creo que sale a finales de noviembre. Qué chingón. Así que. Pero es mi primera producción fuera del país. Y me emociona. Porque. Y nos emociona el país. Ahora en el país hay un revuelo. Porque es el cierre de un círculo. Y de una etapa. Y de una historia muy bonita. Que todo el público vio y fue parte de. Porque. Yo compartí en redes sociales. Desde el momento. En que hice la primera canción. Desde el primer ticto. Donde yo le dije. Mira. No tengo ni para pagar mi alquiler. Pero voy a ir a cantar de gratis a la calle. Entonces. Todo ese proceso. Lo vivió el público hasta el día de hoy. Y. Y no fue. Y es inspirador. Creo yo. Para. Para todos aquellos que la están pasando mal. Porque yo la estaba pasando mal. Y al final del día. Creo que de eso se trata. La vida. Porque uno viene y se va. Pero creo que es importante dejar huella. Y ser inspiración para. Que mejoren su vida de los demás. O al menos eso. Yo trato de ser. Y trato de enseñar. Que sea la inspiración. El día de mañana. Diferentemente a lo que sea. Pues al final del día. El. 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 Exponerte. El. Exponer tu música. Te vuelve una figura pública. Y. Y al volverte una figura pública. Pues hay una responsabilidad detrás de eso. ¿No? Hay artistas que. Viven de chismes. ¿No? Hay artistas que viven de. Que. Hay. Hay diferentes tipos de artistas. ¿No? Pero. Yo. Considero que. Que está bien chingón. Que tengas ese pensamiento. Y que sobre todo. Hagas música de corazón. Yo. Yo. Apenas estoy empezando a grabar algunos covers. Pero más por. Por algunos temas de en vivo. Siempre. Siempre he hecho música original. Desde mi primer disco. Hasta el día de hoy. Y creo que. Hay quien a veces no comprende tu música. Hay quien a veces. Tienes que picar. Y tienes que estar picando. Ya era. Pero. Pero eso es lo bonito. ¿No? Porque cuando vas logrando esos éxitos. Se. Dices. Ándale cabrón. No tenía. No tenía como dices. No tenías para pagar el alquiler. Pero pues ahorita ya. Ya están hablando. Ya están pasando cosas importantes. Ya saliste de tu país. Que chingón. Que seas una inspiración para la gente de tu país. Que sigue para ti ahora. Porque ya sigue un dueto. Que. Que. Que es lo que vas a hacer ahora con. Me imagino que ya estás trabajando con Víctor. Sí. Ya. Ya es tu manager ahora. ¿No? Estamos en eso. Estás trabajando en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. Dios mediante se concreta este mes. Estamos preparando mi primer disco. Mi primer álbum. Que es algo muy raro. En mi país. Casi nadie hace. Puros sencillos. Puros sencillos. Puros coves. Entonces para mí es algo muy importante. Porque lo estamos grabando aquí. Y lo vamos a grabar aquí. Netamente con músicos de aquí de. De México. Tanto de Monterrey. Como de otros estados. Y también con algunos músicos de. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Creo que. Es la parte más complicada que viene ahora. Porque afuera es muy enorme todo. Es muy grande. Hay muchos artistas. El mar es enorme. Y vienes a un país que es complicado. Complicado porque todos hacen. Bueno. Allá en fin. Soy. Este. Creo el único artista que hace regional mexicano. O en esa zona. Aquí nada más en este código postal. Sí. Entonces. Pero. Está bueno porque. Estoy aprendiendo muchísimo. Estoy entendiendo mejor. La esencia de su música. Y al mismo tiempo le metes. Tú onda. Entonces. Estás. Mi máquina. Sí. El regional mexicano que hago yo. Es un poquito raro. Nosotros le llamamos regional mexicano. A todo lo que tiene que ver con ustedes. Sí. Y no hay indiferente. Si es. Música banda. Si es mariachi. Si es norteño. O sea para nosotros. Si viene de México. Se llama regional mexicano. ¿No? Se incluye sombrero y bota. Sí. Entonces. Este. Obviamente yo le meto mi. Mi esencia. Mi estilo. Que al mismo tiempo soy muy aficionado. Muy aficionado. Muy. Eh. Afín al. Al flamenco. Ok. En la música española. Entonces. Ahí. Tiene su. Tiene un sonido raro. Que. Que. Que le ponemos. Pero. Lo hacemos con mucho corazón. Y el público sabe identificar. Que al público se da cuenta cuando. El trabajo y la música de uno es honesta. Y es sincera. Eh. En todo lo que es Bolivia. Y. Y para irse a la edad. Que chingón compadre. Entonces. ¿Y ya tienes las canciones en disco? Sí. Tengo algunas. Ya. 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 Estás. Que chingón. Sí. Me falta una o dos. O sea. Me estoy decidiendo cuál es más. Eh. Incluir o no. Pero ya está en el 90% de las canciones. Decir. Y. ¿Tu hermano toca? ¿Nos está contigo la batería? Somos cuatro hermanos. Somos cuatro. ¿Y los dos tocan? Todos somos músicos. Ah. Qué chingón. Sí. Mi hermano Kevin es mi baterista. Eh. Y el director de mi banda. Mi hermano David es cantante. Eh. De hecho tenemos un sencillo que se llama. Contacto Cero. Que. Eh. Ha sido todo un éxito en. En Bolivia. Eh. Y él canta muy muy. Increíblemente bien. Eh. Y mi hermana menor. Que ella es artista en Brasil. Ella se fue muy jovencita a Brasil. Fue a estudiar. Y. Y claro. Pues tenía el. El talento en la sangre. Y ahora es una artista. Le va muy bien en Brasil. Gracias a Dios. Eh. Con muchos millones de. De fans. Y. Y bueno. Brasil es un mercado. No. Es como un continente aparte. O sea. No. México. México es. Es otro mundo. Pero tuve la oportunidad. Te cuento. De ir a dar conciertos a Brasil. O sea. También. Hay una comunidad muy grande. De mexicano. Y latino. Qué chido. Qué chido. Entonces. Eh. He tenido la bendición. De poder nacer una familia de artista. Eh. Donde mi papá también es mi personal manager. Mi madre es mi profesor de canto. Entonces. Como que estamos todos en. En. Mi buena ley. Hay cinco. En. 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 haciendo lo comparto día a día y estoy seguro que se lo van a disfrutar mucho porque lo hacemos con mucha humildad, con mucha honestidad y con mucho corazón, creo que. ¿Cuál es la rola más nueva que traes ahorita? Ahora la última que hemos lanzado desde hace un par de días la lanzamos aquí en Monterrey, se llama Modo Romeo. ¿Modo Romeo? ¿Y de qué habla la rola? Modo Romeo. ¿Te la canto? Sí, cántamela. ¿Me pasa? Esta canción es una mezcla entre el sonido mexicano, en esencia más o menos de música o de poemas, de estilo boliviano también, y incluí un amigo de Chile que se llama Riggio, le metimos cumbia chilena, que salió algo extraño, pero se escucha muy bien, está disponible en YouTube. Víganlo, porro, Romeo. Debería estar tomando contigo, y no por ti. Deberías verme más que un amigo, y no es así. ¿Cuánto tiempo fui tú casi a algo? Tú lo niegas, pero sé que hay algo. Esta noche yo quiero intentarlo. Vamos a pasarla bien. Por ti yo me retiraría, de la batería. Modo Romeo, de noche y de día. Todas las demás ignoraría. Solo pa' que sepas que eres mía. Por ti yo me retiraría, de ser bandido. Solo en la cama, cuando yo estoy contigo. Yo sé que la pasas bien conmigo. También la paso bien contigo. Hace la contra de mi celular. Si me la pides, te la puedo dar. Todo pa' que tengas la seguridad. De que te voy a amar. De que te voy a dar. Y no sé fotos por el historial. Pa' que todo mundo se llegue a enterar. De que soy tuyo y de nadie más. Y de nadie más. Y de nadie más. Bravo. Vamos, Romeo. Está muy chida la rola, compadre. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y pues que sean los éxitos que es real. Aquí tienes tu casa. De verdad que talento, compadre. Qué gusto que venga gente tan talentosa como tú a este programa. Y para mí siempre es un gusto pues escuchar buenos compositores. Y bueno, de todo rato te voy a invitar a otro de otro programa que tenemos de composición de ahora que vuelves a venir. Y pues, compadre. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias. No se olviden. Sigan por favor las redes sociales de mi compadre. Y por favor, sigan viendo La Cueva con Wences. Recuerden que tenemos mucho contenido y muchos otros videos que van a salir próximamente. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos a la próxima. Saluditos.